Que sea de perfil, ese güey. El Florecita. Así le decían, y se enojó el güey y nos borró a todos. Es un güey chido, ¿eh? Hasta hace poquito que entró, me buscó, le gustó el güey, el nombre ya de último. Pues era lo que pensaba. He conceded a todo el mundo! ¡ivalve el fútbol! ¡Héhéh! No borró a todos! ¡Nos en la lane! ¡Nos en la lane! ¡Andale cabron! Mira, casi hacía el multikill ¡Hijole su chinga la madre! ¡Que los dejé malheridos, lo marco! ¡Dos asistencias mira! ¡Mira! ¡Mierda la buena! ¡Están disparando! ¡Andale cabron! Ahorita te voy a ir... Pendejo, mi pendejo. Van por atrás de los camiones. Uy. Van otra vez por atrás de los camiones. Eh, host. ¿A que no? Gente, wey, motherfucker. Sí, motherfucker. Sí. Andale, c***. Sí. Pinche clancito. Salió verga, ¿no? Era uno hoy. Ahí está en el... ¿Dónde? Ahí está mi calavera. Acá arriba, acostado en el pasillo que da en el segundo pido. Ya se murió. Hay otro güey. Ya entra el otro. andale. ¡Vamos! ¿Vale? 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 Ya ¿Vale? 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 ¿La gastanaron? ¿La gastanaron? ¿Otra chela o qué? Ya, güey ¡¿La gastanaron? ¡¿Y la gastanabre! Hئjala ¡Soif!! ¡Nos lo menos! 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 No tardan en calmarse los veyes ya, ya van a salir los desvariados, quienes trabajan mañana de ustedes cabrones, nada mas tu que va, no, pues bueno, así que este wey de sicario trabajas en la tarde va, este wey puede jugar toda la pinta, no, 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 no Hijo de puta Muchachos ahorita aprovechen hasta matarme Porque ando medio pinches de peleado Así que ya saben Ando medio pinches de peleado Si no no me van a poder matar Mira que No me picheche de tener compasión Fucción Deja la función Ah neta Fucción 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 No me mates así Tenerme compasión Ahí te vas de regreso Fucción Fucción Tenía que matar a ese puto No ¿Dónde estás? Ah, tú también, güey. Que mal, no, que nada más andamos dando el cuchillo, güey. Nah, güey, es que dame chance, güey, no jodas. Policía veo como tres en vez de uno, güey. Pongo el sniper, güey, para que veas. Ándale, puta. Mira, con el sniper, dos putos, güey. Peguillito, güey. Pero te maté, güey, por fin, chico. ¿Cómo andas de enemigo? Ya, güey, pero me lo sumí, güey. No, me lo hubieras dicho para que te mates con más ganas, güey. Jajajaja. Y eso, que ahorita estoy dando medio cerveciado, güey. Y aún sigues dando pinche balín, güey. Mira, 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 mira. No, pinche cam... Este, güey, ¿de qué vas? Tú eres un trayonero, güey. Cuando me maten por la espalda, avísame, güey. Para que sea defender. Pero eso no maten a nadie, güey. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Les di con el otro pinche espadón, loco, güey. No, 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 no. Gracias.